Tres canchitos desobedientes, sin permiso de la mañana Se tomaron de la mano y se fueron a pasear ¡Ay, qué bien que lee, Blas! A ver, ¿cómo lees? Sí, pero mostrame cómo lees ¿Eso no es oler, Titi? Vamos a leer Bambi A partir de ese momento, Tambor se consideró a sí mismo como el amigo y espiritual de Bambi ¿Qué? Este es la herramienta de trabajo de mamá Vamos a hablar con la seño, ¿cómo se llama tu seño? La seño Fer y la seño Mariana, ¿vamos a hablar con ellas? Fer ¿La querés a Fer? Sí ¿Y a Mariana la querés? Sí ¿Qué cuento te gusta que te cuente mamá en casa? Dato Winnie ¿Winnie los piratas? Fer, vení, vamos al centro de... Acá, acá, acá Me gusta estar en el centro, me gusta estar en el medio En el centro, así, agachados Yo no hace falta que me agache igual Bueno, más o menos Contame un poco sobre estas jornadas que se hacen en todo el país Bueno, estas jornadas se llaman la Maratón de Lectura Y la idea es que la organización leer promueve que en las escuelas, en los jardines Se lea un libro durante todo, o sea, varios libros, o por lo menos mínimo uno Se lea en todas las escuelas durante este día La idea es generar en los chicos, en los grandes El placer por la lectura, el cuidado por los libros y el respeto ¿La tenés a Carmela? A Carmela, sí Acá está Carmela Siempre protagonista, ¿no, Carmela? Carmela, sí, canta ¡Santa Carmela! Soy feliz entre las hojas que cantan Cuando atraviesa el jardín El viento el muero patín De chanchitos desobedientes Sin permiso a la mañana Se tomaron de la mano Y se fueron a Oaxia Y no lo voy a ser